La Zona Cero La Zona Cero La Zona Cero No creo que me deje entrar Creo que es bastante caro ¿Por qué hablan nuestros amigos del edificio Dakota? Pues precisamente porque en ese edificio Se produjo una masacre tremenda Muy conocida Y bueno, pues todo coincidió con una película La semilla del diablo, ¿verdad Jesús? Así es Por de pronto hay que hablar que el edificio Dakota ya era misterioso Y con fama de fantasmal muchísimo antes De hecho ha sido el hogar de muchos artistas Mucha gente conocida de Hollywood Fue el hogar de John Lennon y Yocono De hecho John Lennon murió en frente del edificio Murió asesinado Pero fue el hogar de Lauren Baca El de Woody Allen De Mia Farro De la cantante Roberta Flack En fin, de otros muchos Pero La semilla del diablo Que es donde buscan el escenario De esta película de Polanski Que es el edificio Dakota Es lo que le da un protagonismo mayor Si cabe A pesar de que ya se producían fenómenos paranormales En su interior Como ascensores Que se movían solos Y sombras Rápicas Que iban por sus pasillos Entonces La semilla del diablo Una película del año 1968 De Polanski Que dispara La fama de fantasmagórico No solo Al edificio Dakota Este edificio Que está situado en la esquina norte De Central Park Con la calle 27 Una de las zonas más residenciales De Manhattan En Nueva York Sino que Da a la película Un carácter de maldita Pero no tanto por las cosas Que ocurrieron Durante el rodaje Que bueno Alguna cosa hubo Sino porque Posteriormente Un año después La mujer de Polanski Sharon Tate Fue asesinada Por la secta De Charmanso Que él mismo Se consideraba El satán Entonces por eso Se considera que era Una secta satánica Y no solo Muere asesinada Y estaba embarazada Sino que también Mueren asesinados Los amigos Que estaban en la casa Pues celebrando Una pequeña fiesta El diminuto Charles Manson Que era diminuto Que había dentro De un armario Un armario pequeño Un armarito Y su familia La familia Manson Como a él le gustaba llamar Que acabaron con la vida De una forma ritual ¿No? Sí, claro También voy a contar Que aparte de eso La cota Está íntimamente Ligado a John Lennon Claro Con lo cual Si ya era un lugar Extrañamente considerado Pues fue aumentando Su mito Con el paso del tiempo Yo quería contar Que bueno Lo fantástico La señal del diablo Del problema que causa Es como un grupo De perturbados Porque era lo que eran Al fin y al cabo James Mason Y Ed Y sus seguidores Pueden provocar Un daño espantoso Sin aparentemente Ninguna causa Realmente El crimen de Mason Es siniestro En el sentido Que fue ejecutado De una manera Enormemente fría Y muy planificada Y muy sangrienta Claro Pero además De una manera Muy directamente relacionada Con la película Empezamos a contarlo Por el principio La película Que se llamaba En realidad Rosemary Baby Es decir El niño de Rosemary En el título original Inglés Y recordemos Que Saron Tito Estaba también embarazada Claro Eso tiene mucha importancia En el año 1968 Fue cuando Fue cuando Cuando salió A los cines Fue inmediatamente Perseguida Pero por el efecto Contrario Al que produjo El exorcista Aquí los que se sintieron Ofendidos Si se puede llamar así A semejante barbaridad Fueron los satanistas Es decir Los teóricos Adores del diablo Que en el mismo Año del extremo En 1968 Porque así Se produce el año siguiente Ya empezaron a escribir A la productora Y al propio Ponaski Amenazándole Por haber Supuestamente Hecho públicos Secretos Que solamente Las órdenes Adoradoras de satán Podían conocer Bueno obviamente A semejante tontería Ponaski no le hizo Ningún caso Pero el hecho de agosto De 1969 Cuatro seguidores De The Mansion Susan Atkins Charter Tixmae Weston Linda Casablan Y Patricia Krenwinkel Recibieron la orden Expresa De matar A todas las personas Que se encontraran En el 10.050 De Cielo Drive En Los Ángeles Que era la casa De Roman Polanski Allí se encontraba Su mujer Sharon Tate Que estaba embarazada Efectivamente Y además Todos los invitados Que estuvieron con ella Que eran el matrimonio De Jay y Gibby Folger Y además Wojtek Fikowski Que era un amigo De la familia Todos fueron Asesinados De una manera ritual Y absolutamente Salvaje Y fueron encontrados Al día siguiente Por la criada De Los Polanski Por Willy Chapman Que es la que se encuentra Con la escena Esa tan espantosa Que luego enseguida Da la vuelta al mundo Y todo por la película Que había dirigido Roman Polanski Y todo justificado Aunque obviamente No tienen justificación alguna Claro por supuesto En que supuestamente Roman Polanski Había desvelado secretos De las órdenes O de las sectas satánicas Al hacer la película El hijo de Rosman Eran los tiempos Del LSD ¿Verdad? Y de la guerra psicodélica A ver se comentaba Otra cosa Y es que Tuvo como asesor De la película Anton Laveits Que era Bueno sabes Que era un poco El autor El padre De la biblia satánica Y que precisamente Por eso Porque se revelaron Demasiados secretos De ese satanismo Que él propugnaba Pues fue la causa De que Cher Mason Que era un perturbado Asesinara Y no lo asesinara Polanski Porque no estaba allí ¿No? Pero un poco inducido Por ese tipo De simbología satánica Y aquí hay Un hecho curioso Esa especie de historia Que conviene tener en cuenta Para ver esas Conspiraciones Latentes Hemos hablado De que John Lennon Años después Es asesinado En frente del edificio Dakota Bueno Los vecinos Estaban escandalizados Al observar Que el cantante Había gravateado Con grandes letras En la pared De su casa Eso se descubrió Una vez que fue asesinado Dos palabras Helter Es Helter Que están asociadas Con la familia De Charles Mason Alias Satan Como digo Que así se le llamaba Y curiosamente Esas palabras Fueron el título De un disco De los Beatles Entonces es una coincidencia Literaria Que así Cospiranoica Que posiblemente No tenga ninguna relación Causa-efecto Pero que llama mucho La atención Que esa terminología Muy usada Por esa familia Mason Fuera gravateada Por mano De John Lennon Y bueno No tiene exactamente Nada que ver Aprovecho para comentarlo Para que no lo pregunte Luego algún oyente Que efectivamente Tenía el asesino En la mesilla de noche En el cuarento del sendero Bueno Porque luego preguntan Y parece que la Biblia Es autónica De Anton Lavey Sí, quería comentar Que efectivamente Hay una emulación Hay una especie De simulación De la estructura Del escenario En el cual se produce El crimen De Sharon Tate En relación con la película Así os lo explico La persona protagonista Que es asesinada Es decir, que es la propia Sharon Tate Está embarazada De ocho meses Exactamente igual Que ocurre con Rosemary Que también Se encuentra embarazada De la misma manera La escena final De la película Transcurre en un salón En un enorme salón Que es muy parecido En su estructura Al salón del 10.050 De Cielo Drive Que es donde muere Sharon Tate Y en ambos casos Están reunidos con sus amigos Y en ambos casos El crimen se produce Con un cuchillo Entonces todos esos elementos La gran duda que hubo Que luego en el juicio Se planteó Es si había sido simulado Expresamente Por Charles Mason Para de esa manera Recrear Lo que la propia película Indicaba O si por el contrario La película recreaba Previamente Una tipología especial De rito satánico De crimen Entonces Esa duda Es imposible de solucionar Dado que Aunque están vivos Los culpables De la muerte de Sharon Tate Y bueno Se convirtió en todos Al catolicismo Y teóricamente Son muy buenas personas Pero están absolutamente Zumbados Y nos dejan salir Pues el hecho cierto Es que ellos mismos Nunca han acabado De aclarar exactamente El por qué Obraron de esa manera Porque incluso Muchas de las cosas Que han dicho Son realmente contradictorias Entonces realmente Es difícil saber Porque depende mucho También en qué época Lo dijeron En qué condiciones Sobre todo pensando En la libertad condicional Y otros objetivos Que claro Hacen de cierto modo Alterar la posible verdad La semilla del diablo Hace ya 35 años Una más modernita Jesús es la del cuervo Que está también Tras consecuencias Sobre todo para Brandon Lee ¿No? Sí Como que se murió Como que bajo Tenefastas Hablado de una película Del año 1994 Es el linaje familiar Me parece a mí Que se agotó Claro Lo curioso de esto Es que Brandon Lee Que era el protagonista Muere el 31 de marzo De 1993 En el plató Mientras lo rodaba Como consecuencia De un disparo mortal De una pistola Que llevaba balas de verdad En lugar de balas de fogueo O salvas Igual Fue un fallo Bastante lamentable Incluso algunos dijeron Que intencionado Bueno eso pasa Por vender las balas En los supermercados Claro Lo curioso es que su padre Bruce Lee Había muerto 20 años antes En el año 1973 En otro rodaje Y también En extrañas circunstancias Es la primera vez Como curiosidad Para los cinefilos Es la primera vez Que para suprir La ausencia De un actor En este caso Porque muere asesinado Se recurre A la informática Ahí es donde se reconstruye Pues el rostro Escenas Que habían sido Grabadas Pero desperdiciadas Se recuperan Y se las intercala A lo largo de la película Pues para ya poder Terminar el metraje El rodaje La madre De Brandon Lee Recibe Una indemnización Extrajudicial Bastante elevada 3 millones de dólares A cambio De renunciar A tomar medidas legales Contra la productora Porque la productora Se veía venir Que le iba a caer Un buen muerto encima Y nunca mejor dicho Para 3 millones Para que silencie Todo lo que pudo haber ocurrido En aquel rodaje Y el que fuera muerto De esta manera Tan estúpida Entre comillas Aunque ya digo Que hay gente Que piensa que fue Intencionado Y no tanto accidente Yo quiero comentar De El Cuervo A mi El Cuervo Me parece una película Interesantísima Sinceramente A mi me gustó mucho Muy macabra Una película sombría Y extraña Que anticipa En cierto modo Bueno Anticipa no Sigue claramente El estilo Batman De la última época Tiene un parecido enorme Con la estética Que se le da a Batman A partir de los años 80 Y la verdad es que A mi me parece una película Buena Sinceramente A mi me gustó Me pareció muy curiosa Y al límite de la realidad También tiene una lista Estupenda De bajas Una película también Bueno Relativamente moderna Del año 1983 De John Landis ¿Qué ocurrió allí? Bueno Ocurrieron muchísimas cosas Entre ellas Tuvo que contratar A muchísimas personas A muchos extras Y algunos muy jóvenes Bueno pues Ocurre De una forma Muy lamentable Un accidente El 23 de julio De 1982 Y es que Un helicóptero Cae a tierra Es una escena Están rodando Una escena nocturna Ese helicóptero Cae a tierra Decapitando Con sus hélices A Vía Morro Que era El padre de Jennifer Jason Leigh Y de paso También decapita La cabeza De dos niños actores Dos niños extra Antes de ser Todos aplastados Por el peso Del helicóptero Bueno Aquello Causó Un trauma Tremendo A todo el equipo Incluido a John Landis Pues claro Que no se esperaba Además fue una negligencia Tremenda Porque se tuvo que hacer Todo deprisa Esa escena del helicóptero Nocturno No se tomaron Las medidas Necesarias Y a partir de la película Del año 1963 Las compañías de seguro Empezaron a poner Unas cláusulas Muy severas Muy exhaustivas Con unas cantidades Millonarias Precisamente Para que se evitara esto Y en caso de que ocurriera Se dieran también Intimidaciones millonarias Cosa que no ocurrió En aquel momento Bueno pues Desde ese momento Desde la caída De aquel helicóptero En julio de 1982 Se convirtió En los límites De la realidad Como era el título Que ya de por sí Trataba de ser Necnología paranormal Se convirtió también En una película maldita Si quería comentar Que curiosamente En contra de lo que puede aparecer El número de bajas Como te lo han dicho Es decir Disminuye en realidad Es decir La seguridad en el cine Es cada vez más alta Sobre todo porque Los efectos especiales Aunque en gran parte De la empresa En la serie de informáticos Siguen contando en gran medida Con la presencia humana La presencia del extra Que es un especialista Muy bien preparado Cuyas medidas de seguridad Son cada día más Más sofisticadas Pero también Se les exige más Con lo cual En cierto modo Pues bueno El riesgo ha seguido aumentando No obstante Este repaso que hemos dado hoy Simboliza Un poco el resumen básico De lo que son las películas malditas Pero yo me quedo con la esencia Es que la película maldita Es la que además De las desgracias Que le puedan ocurrir A los actores A los productores Etcétera Es la que además Tiene a su alrededor Algo que impacta Entre los espectadores Porque genera Algún tipo de visión nueva De algo que hasta En un momento Pues lleva una línea De continuidad Es decir Se trata siempre De películas que cambian Que cambian el sentido De lo que es el cine de terror Fijaos que en estos Automonográficos Hemos hablado De cinco películas Al límite de la realidad El cuervo La salida del diablo La semana anterior Poltergeist El exorcista Son cinco Pero podríamos Pobrecitos los El conquistador de Mongolia El conquistador de Mongolia También Que cayeron todos Allí como En fin Como uno solo Pero hay otras Muchas veces nos han preguntado ¿Verdad? Por la de tres solteros Y un biberón Esa es una película misteriosa Pero más que maldita O que maldita Sería eso Ya lo hemos comentado El supuesto niño Que aparece allí Que parece un fantasma Pero fijaos Que por ejemplo Nunca nos preguntan Por anécdotas En las películas De la Hammer ¿No? O películas antiguas Que también supongo Que tendrían sus anécdotas Y sus incidencias Claro Muchos hermanos Además Morían mucho más facilidad No había ningún tipo De medidas de seguridad Estos eran los propios actores No tenían dobles Bueno Hay un caso Conocido Las películas de C-7 de mí Siempre dejaban 20 o 30 bajas Claro Porque hacía escenas de masa Que daban Bueno La típica escena de Ben Hur Bueno Hay que 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 La gente Moría Por ahí Los arrastraban Los tiraban del camino Y seguían Rodando Bueno Tenemos El nacimiento de una nación Habían decenas Cuando se representa La famosa carga de ticket En Gettysburg Y ya Bueno Después de Devisionar eso Debe haber 20 o 30 Que seguro que ya no volvieron Por supuesto Por supuesto No sería La decisión de Emil Que hayan ahí como mosca En la película mítica Como es la diligencia De John Ford Hay uno Que le pasa directamente La diligencia por encima Y es que la verdad Y no entiendo Es que la verdad Totalmente pegados al suelo En Ben Hur En la carrera cuadra En Ben Hur Dice ¿Cómo es imposible De lograr ¿Por qué no es imposible Lograr una carrera cuadrilla Tan perfecta? Porque la verdad Que caían ahí los opres Claro Que realismo Que realismo Era verdad Entonces las películas De Tarzán Jesús Bueno Se acabó Cuando ataca el león A los portadores Había más de circo ahí Pero bueno A los portadores No, pero es verdad Que las películas antiguas No, no se tenía Ese concepto ¿No? Porque tampoco Las estrellas serán Estrellas tal como Los conseguimos ahora Entonces tampoco pasaba nada ¿No? Incluso los propios actores O las autoritas Querían ser ellos mismos Los que protagonizaran Las escenas de riesgo Las escenas violentas Bueno, bueno Se les daba como más credibilidad A la película Y también pues más de uno caía ¿No? Bueno Muchas gracias Tú este disfraz de murciélago Jesús Y cuélgate del techo Como pueda La maldición de Superman Es peligrosísima También, también Gracias por ver el video Gracias por ver el video